Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a esta nueva lección de nuestro canal donde aprenderemos a crear una aplicación full stack utilizando React y MongoDB. Estamos viendo en pantalla la aplicación que vamos a desarrollar. Se trata de una simple app donde vamos a poder publicar lo que serían artículos y vamos a poder visualizarlos después, los que hemos publicado. Vamos a utilizar una base de datos no relacional que es MongoDB y vamos a crear un API REST con Node.js para poder enviar desde el frontend, desde lo que sería React, pues estos datos que queremos almacenar y después visualizar. Vamos a probar la aplicación. Tenemos realmente dos vistas, como estamos viendo, la vista principal cuando hacemos clic en el logo de React y después tenemos en el menú de navegación una opción para ir a los artículos. Ahora mismo no tenemos artículos que mostrar, no hemos publicado nada. Si volvemos a publicar un nuevo artículo, vamos a crear aquí mi primer artículo. Fijaos que tenemos un título y vamos a poner contenido, sea de prueba y vamos a indicar un autor. Vamos a tener estos tres campos. Cuando le damos a publicar, fijaos que se guarda nuestro artículo en la base de datos y ya en artículos sale esta publicación. Fijaos que nosotros podemos navegar y como estamos utilizando React, no recarga la página. ¿De acuerdo? Vamos a crear otro para que lo veáis. Segundo artículo, por ejemplo. Vamos a ver que aquí se ha escrito mal. Y ponemos de nuevo hola y el autor y le damos a publicar. Y fijaos que aquí tenemos ese segundo artículo. Lo estamos ordenando de más reciente a más antiguo. Y fijaos que nosotros podemos eliminar los artículos. Tenemos un botón para poder eliminar de la base de datos los artículos que queramos. Y si volvemos a darle, pues aquí ya sale que no tenemos artículos que mostrar. Como veis es una aplicación sencilla, pero que nos va a ayudar a aprender un montón de conceptos, a poder desarrollar una aplicación full stack, donde trabajaremos con una base de datos como MongoDB, donde trabajaremos con JavaScript, Node.js y con el framework de Facebook, React. Vamos a empezar nuestro proyecto desarrollando lo que sería el API REST, esa parte del servidor, donde vamos a poder conectarnos a la base de datos MongoDB y donde podremos servir toda esa serie de datos a nuestro frontend. Vamos a crear una carpeta, una nueva carpeta, que llamaremos notas React. Va a ser la carpeta para nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Pues ahí tenemos esa carpeta. Y aquí dentro es donde vamos a desarrollar tanto el backend como el frontend. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es coger esta carpeta y vamos a llevarla a nuestro Visual Studio Code o el editor con el que estemos trabajando. Vamos a agregar, que seguía la carpeta, el área de trabajo. En nuestro caso, nos vamos al escritorio. Y cogemos esa carpeta vacía y la regamos. Perfecto. Pues ahí ya tendríamos esa carpeta. Vamos a crear dos nuevas carpetas dentro. La primera va a ser el backend. Vamos a poner el backend notas, por ejemplo, que es a través de lo cual vamos a empezar a trabajar. Vamos a desarrollar esa API REST. Este backend va a estar desarrollado con Node.js. Por lo tanto, lo que debemos hacer es crear un proyecto de Node dentro de lo que sería esta carpeta. Pues abrimos el terminal dentro de lo que sería la carpeta y vamos a iniciar un proyecto de Node.js. Con npm init, ya lo tenemos ahí. Se llama packet notas, el paquete. Y pues bueno, vamos a llamar esto que es un API REST para una app desarrollada con React. Entry point será el index, como estamos viendo, que será el programa principal. Y bueno, vamos a poner nombre de autor. Así que vamos a poner una licencia, como puede ser init. Y decimos que todo está aquí. De este modo, pues ya tenemos ese archivo package.json con lo que sería la configuración de nuestro proyecto con Node. Perfecto. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es instalar una serie de dependencias que necesitamos. En nuestro caso, vamos a instalar la primera dependencia que es express. que nos va a permitir lanzar nuestra aplicación en un puerto. Perfecto. Ahí ya tenemos esa dependencia. La siguiente que necesitamos es Mungoos, que es un paquete que nos permite todas las acciones para trabajar con lo que sería la base de datos MungoDB. Entonces vamos a poner install Mungoos. Y ahí se va instalando. Perfecto. Otro paquete que utilizaremos será Node.mon para que cuando hagamos algún cambio en un archivo de servidor se actualice automáticamente sin ningún problema. Nos ponemos npm install Node.mon y este lo vamos a instalar solo para la parte de desarrollo. Por lo tanto, guión de mayúscula. Perfecto. Y ahí vamos a dejar que se vaya instalando. Muy bien. Pues ya lo tendríamos instalado. Y en principio ya no vamos a instalar ningún paquete más. Luego vemos si nos hace falta alguno más. Pues lo instalaremos. Pero en principio ya lo tendríamos. Por lo tanto, tenemos esto. Vamos a empezar a organizar lo que sería nuestro proyecto. Entonces vamos a crear las carpetas que necesitamos en este backend. Por lo tanto, nos vamos a backendnotas a la carpeta y vamos a crear una nueva carpeta que será src que va a ser la carpeta principal donde van a estar todos nuestros archivos. Dentro de src vamos a estructurar nuestra aplicación con, digamos, tres partes principales. Una va a ser una carpeta para los controladores otra para los modelos y otra para las rutas. ¿De acuerdo? Vamos a establecer un modelo vista controlador más o menos para estructurar lo que sería nuestra aplicación y que esté todo bien organizado. Por lo tanto, dentro de src vamos a crear una nueva carpeta que llamaremos models para los modelos. Luego veremos de qué trata esto. Otra nueva carpeta para los controladores controllers y otra nueva carpeta para las rutas. Por lo tanto, routes. Muy bien. Con esas tres carpetas vamos a organizar bien nuestro proyecto. Y dentro de src de la carpeta principal es donde vamos a tener nuestro archivo digamos principal el que estamos viendo aquí de main que es index.js. Por lo tanto, vamos a src y creamos un nuevo archivo que se llamará index.js que es con el que vamos a empezar a trabajar. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer en este archivo index.js vamos a utilizar el useStrip para JavaScript muy bien y vamos a empezar a llamar a las dependencias que hemos ido instalando. Por lo tanto, la primera es vamos a llamar a express vamos a requerirla ahí ya la tenemos porque lo primero que vamos a hacer es lanzar nuestro servidor en un puerto. a continuación pues vamos a crear una constante le llamaremos app para poder inicializar express para poder empezar a trabajar con él y vamos a definir un puerto desde donde lanzaremos nuestra aplicación. En este caso, pues vamos a definir el puerto 3900 para nuestro servidor para nuestro backend. Ahora, para probar si funciona pues lo que vamos a hacer es llamar con app vamos a utilizar la función listen vamos a llamar a nuestro puerto y aquí nosotros vamos a lanzar el servidor en ese puerto 3900 por lo tanto vamos a ejecutarlo y vamos a probarlo muy bien y aquí pues vamos a poner que nos imprima en consola puerto o mejor dicho vamos a decir lanzando la aplicación en el puerto y así lo que podemos hacer es concatenar en este caso con la variable que es donde tenemos nuestro puerto ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a guardar esto y para lanzar nuestra aplicación nos vamos a ir a package.json y como estamos utilizando Nodeemon vamos a crear un script para poder lanzar esta aplicación que será el script start y aquí vamos a decirle que tienes que ir en este caso a la carpeta src a través de Nodeemon a ese directorio que es donde va a estar index.js que es el archivo que vamos a ejecutar ¿de acuerdo? guardamos la aplicación y ya podemos ejecutarla entonces nos venimos aquí y ponemos npm run start y de este modo ya vemos como nuestra aplicación está funcionando ¿de acuerdo? está lanzando la aplicación en el puerto 3900 el que hayamos indicado perfecto pues ya nos funciona eso el siguiente paso va a ser instalar un middleware que se llama body parser que servirá para la gestión de los datos para el servicio de nuestra aplicación y pues bueno para la gestión de las APIs de lo que sería esta aplicación que estamos creando ¿de acuerdo? muy bien para ello pues nos vamos a ir a nuestra aplicación vamos a parar la ejecución y vamos a instalar con npm install un middleware ahora veremos de que se trata esto que se llama body parser vamos allá body-parser lo instalamos ya lo tenemos instalado y por lo tanto venimos a package.json lo vemos aquí como dependencia y vamos a volver a ejecutar lo que sería nuestra aplicación vemos como se vuelve a lanzar y en este caso un middleware es un software que nos va a brindar como comentamos servicios y funciones comunes a lo que sería nuestra aplicación es la que se va a encargar de la gestión de los datos que vamos a estar enviando y recibiendo body-parser en concreto es un paquete npm que va a analizar los cuerpos de las solicitudes entrantes a través de ese mismo middleware ¿de acuerdo? entonces vamos a requerir esta dependencia nos venimos aquí y vamos a decirle const body-parser vamos a crear una constante y requerimos en este caso ese paquete npm perfecto ahora a continuación lo que vamos a hacer es utilizar unas funciones para lo que estábamos comentando para analizar el cuerpo a través de la url cuando vayamos a estar enviando y recibiendo datos a través de lo que sería nuestro cliente y nuestro servidor por lo tanto aquí lo que haremos será a continuación por ejemplo de esta constante vamos a utilizar con app.use vamos a llamar a ese body-parser y vamos a utilizar una función que es url encoded para eso mismo para analizar la información que vamos a estar enviando y recibiendo a través de la url y pues bueno vamos a establecer que sólo va a aceptar la codificación utf8 ¿de acuerdo? por lo tanto aquí lo que vamos a indicar es extended y en este caso va a ser false perfecto pues ahí ya tendríamos eso preparado ahora cualquier petición que vayamos a hacer vamos a convertirla al tipo json que es con el dato que vamos a estar trabajando por lo tanto decimos app.use y en este caso también a través de body-parser llamamos a la función json ¿de acuerdo? pues aquí vamos a poner un comentario para que lo tengamos claro aquí podemos decir que cargamos un body-parser que es un middle well para analizar cuerpos que sería el contenido del body a través de la url y aquí nosotros lo que estamos haciendo es que cualquier petición la convertimos a formato json perfecto ahora nosotros como vamos a hacer una aplicación donde vamos a estar enviando datos para guardar donde vamos a requerirlos con get donde vamos a eliminarlos también podríamos incluso modificarlos con esta aplicación pues vamos a establecer o vamos a activar el course para permitir esas peticiones ajax y http desde lo que sería ese frontend que vamos a desarrollar con react por lo tanto aquí a continuación lo que vamos a hacer es lo mismo vamos a poner activamos el course para permitir las peticiones asíncronas es decir peticiones ajax son peticiones asíncronas y http desde el frontend perfecto y es lo siguiente que vamos a hacer y para ello pues utilizamos la constante app después y utilizamos esa función use y aquí nosotros lo que vamos a hacer es establecer lo que sería esas peticiones ese request una respuesta y otro parámetro que es next en este caso muy bien y vamos a montar esto perfecto pues aquí nosotros lo primero que vamos a hacer es establecer las cabeceras con la respuesta res.gather y aquí nosotros vamos a permitir lo que sería ese acceso course por lo tanto lo vamos a activar pues access control allow origin ¿de acuerdo? y aquí vamos a permitirlo en este caso con todo con ese asterisco perfecto ahora a continuación de nuevo vamos a llamar a header y hacemos lo mismo en este caso aquí son los headers nos equivocamos haces control allow headers perfecto y para que esto funcione vamos a ir escribiendo muy bien a continuación a continuación y en este caso origin perfecto perfecto content type vale hasta ahí lo tenemos bien a continuación content type vale todo esto es configuración para que no tengamos ningún problema a la hora de esa comunicación entre lo que sería el servidor y el cliente vale access control request para esas consultas aquí nos faltaría allow guion request y a continuación tendríamos method perfecto muy bien pues ahí ya tendríamos esa segunda función vamos a repasarla que no tengamos ningún fallo perfecto luego veremos cuando ejecutemos si tenemos algún fallo pues lo repasaremos que es muy fácil equivocarse con la siguiente cabecera nosotros vamos a permitir lo que serían los métodos en este caso vamos a permitir los métodos que es en plural y que métodos vamos a permitir pues en este caso el método get para obtener la información el método post para poder enviarla al servidor options podemos poner put aunque en principio en esta aplicación no vamos a utilizarla que sería para modificar datos es decir modificar artículos que tuviéramos publicados y guardados en la base de datos y delete que este sí que lo vamos a utilizar porque vamos a eliminar esos artículos perfecto a continuación request.reader y aquí lo mismo allow y permitimos get permitimos post options sería exactamente lo mismo que hemos estado escribiendo a continuación put para la modificación y delete perfecto y llamamos a la función en este caso next por lo tanto aquí ya tendríamos toda la configuración para permitir pues el uso de esas funciones ¿de acuerdo? de modo asíncrono entre lo que sería el cliente y nuestro servidor perfecto pues ya tendríamos configurado lo que sería ese paquete podemos guardar vemos que funciona correctamente en principio no nos lanza ningún fallo lo siguiente que haremos será instalar MongoDB en nuestro ordenador para esta aplicación vamos a trabajar de forma local con una base de datos no relacional que es MongoDB aquí pues tenemos la página web mongodb.com y aquí nos está indicando que MongoDB es un sistema de bases de datos no SQL ¿qué significa eso? que es no relacional las bases de datos relacionales pues tienen un formato tipo tabla donde tenemos una estructura ya definida en el caso de las no relacionales como MongoDB no vamos a tener esa estructura sino vamos a trabajar con documentos JSON en formato binario lo que se llamarían Bison ¿de acuerdo? ¿esto que nos da? pues bueno nos da que sea mucho más digamos flexible nuestra base de datos porque no respondemos a una estructura ya cerrada de lo que sería esa información esos datos y además es más rápida a la hora de trabajar para poder descargar MongoDB aquí tenemos la página web pero podemos poner MongoDB Download y directamente pues ya nos lleva a lo que sería ese enlace y aquí nosotros nos dice pues bueno tenemos el botón ya para poder descargar nuestra base de datos ¿de acuerdo? pues le damos a Download y descargamos lo que sería la última versión de MongoDB porque luego ya vamos a inicializarla y empezar a trabajar una vez instalado MongoDB volvemos a nuestro editor de código y vamos a irnos a lo que sería la carpeta de Models porque vamos a crear un modelo vamos a crear un esquema para poder guardar nuestros datos y aquí es donde ya vamos a poder utilizar esa dependencia Mongoose ¿de acuerdo? pues nos vamos a nos vamos a Models vamos a crear un nuevo archivo dentro de esta carpeta que se llamará article.js y vamos a empezar a trabajar con ella lo primero es vamos a utilizar el useState de JavaScript y vamos a llamar a esa dependencia Mongoose por lo tanto creamos lo que sería esa constante que se llama Mongoose y vamos a requerir ese paquete para poder crear un esquema por lo tanto vamos a declarar aquí una variable que llamaremos esquema y ese esquema lo que va a hacer es llamar al esquema de Mongoose el esquema de Mongoose es muy parecido a lo que sería un objeto ¿de acuerdo? tiene una estructura muy parecida y es el esquema la estructura que vamos a utilizar para guardar estos datos por lo tanto vamos a crear aquí por ejemplo article esquema que es lo siguiente que vamos a hacer es esquema y generamos ese nuevo esquema como veis es parecido a lo que sería un objeto en un lenguaje de programación fijaros y aquí es donde vamos a definir los datos que guardamos es decir esos atributos que va a tener nuestro esquema uno va a ser el título que va a ser de tipo string definimos el tipo de dato que vamos a guardar vamos a guardar también la fecha que esta será la fecha actual por lo tanto aquí lo que vamos a hacer es definir que sea de tipo date y default vamos a establecer que sea está autocompletado que sea date.now es decir la fecha actual perfecto este dato en concreto no vamos a escribirlo en lo que sería el artículo sino se va a generar automáticamente cuando guardemos el contenido a continuación lo que sería ese contenido que va a tener el artículo content podemos llamarlo y esto va a ser también de tipo string el dato que vamos a guardar y el autor que será también tipo string y por lo tanto aquí ya tendríamos ese esquema o ese objeto que guardaremos en la base de datos es decir en nuestra base de datos vamos a tener esta información ¿de acuerdo? como la estamos viendo aquí ahora para poder utilizar el esquema en nuestro programa pues vamos a exportar este módulo por lo tanto módulo.exports y se trata de un modelo mungus.model que llamaremos con un nombre que será article y en este caso el contenido está en el esquema que acabamos de crear ¿de acuerdo? lo vamos a exportar de este modo porque es un esquema de mungus y aquí ya lo tendríamos preparado lo que sería ese archivo de modelo es decir como hemos visto los modelos son esquemas que utilizaremos como si fueran objetos para guardarlos en la base de datos muy bien ahora nos vamos a ir a la carpeta controllers porque vamos a crear el controlador el controlador ese que va a contener la lógica para poder enviar recibir eliminar lo que serían los artículos vamos a controllers creamos un nuevo archivo dentro de la carpeta que será article.js claro es que vamos a todos igual lo que pasa es que cada uno está dentro de una carpeta y vamos a empezar a crear lo que sería ese controlador para nuestra aplicación es decir vamos a crear una serie de funciones que servirán para el envío de los datos modificarlos guardarlos etc. muy bien pues vamos a poner useStream y aquí vamos a declarar una variable que será artículo y vamos a requerir el esquema que acabamos de crear es decir nos vamos a ir a la carpeta models y vamos a requerir ese esquema de Moogus para poder utilizar los datos para poder coger los datos y guardarlos en la base de datos para devolvérselo a lo que sería nuestro frontend o lo que tengamos que hacer por tanto vamos a requerir en este caso dentro de la carpeta modelos fijaros que estaríamos en nuestro nivel pero como tenemos que ir un nivel más alto ponemos otro punto porque tenemos que salir de controllers para entrar de nuevo a models y vamos a requerir lo que es el archivo artículo que es el único que tenemos aquí en models perfecto de este modo ya lo tenemos disponible en este archivo dentro de los controladores aquí lo que vamos a hacer vamos a ordenarlo bien y vamos a crear creamos un objeto para disponer de todos los métodos métodos de ruta que vamos a definir ¿de acuerdo? entonces aquí vamos a crear un objeto y dentro de ese objeto vamos a definir todos los métodos de ruta como el método post el método vet para guardar para enviar los datos para eliminarlos y así lo vamos a tener bien organizado por lo tanto vamos a declarar ese objeto que podemos llamar controller y abrimos y cerramos llave ahí lo tenemos y aquí dentro vamos a empezar a definir esos métodos el primer método vamos a definirlo el que se encargará de guardar los datos método para guardar un artículo y ese método lo vamos a llamar save y como es un método de ruta pues va a tener un request y va a tener una respuesta todos los métodos van a tener esos dos parámetros y este método ¿qué va a hacer? pues lo primero es que va a recibir lo que sería el contenido del body contenido del cuerpo que son los datos que vamos a enviar a nuestro backend cuando escribamos un artículo desde su formulario por lo tanto vamos a crear una variable que será params y en este params vamos a recoger desde lo que seguía el request el contenido del body perfecto a continuación nosotros vamos a guardar ese objeto ¿dónde lo vamos a guardar? pues en una variable que generaremos un nuevo artículo fijaos que esto esto es el esquema que hemos creado como un goose ¿de acuerdo? este que estamos importando por lo tanto ¿qué necesita este new article? pues lo que necesita son todos estos datos título contenido autor fecha ¿de acuerdo? de todas formas la fecha como hemos comentado se va a generar automáticamente es decir no la vamos a recibir desde lo que sería el frontend entonces aquí a continuación lo que vamos a hacer es asignar los valores por lo tanto article a este objeto vamos a acceder a ese título y le vamos a asignar desde la variable params lo que sería ese dato llamado título y hacemos lo mismo con el contenido y con el autor por lo tanto article punto content hacemos lo mismo lo que seguimos desde los params article punto autor y aquí vamos a hacer lo mismo params y punto autor perfecto ya tendríamos eso ¿qué es lo siguiente? pues ya tenemos los datos es decir aquí pues vamos a poner que asignamos asignamos los valores a lo que sería nuestro esquema nuestro objeto pues vamos a guardar el artículo y aquí guardamos el artículo que es lo siguiente que vamos a hacer para ello pues lo que tenemos que hacer es coger ese objeto article y que llame a save por lo tanto aquí estamos utilizando la función save que tiene moobus y lo hacemos pues a través evidentemente de ese esquema que estamos generando y aquí vamos a crear pues dos parámetros uno que será error y otro que podemos llamar article store perfecto bueno pues ahí nos quedaría eso así y aquí dentro lo que haremos es que si tenemos algún error o no se guarda nuestro artículo pues vamos a devolver un error que será por ejemplo un status 404 entonces le diremos entonces le diremos que si tenemos un error o negamos article store o no recibimos esos datos lo que haremos será que nos devuelva return una respuesta con un status y en este caso será el status por ejemplo 404 y lo enviamos vamos a enviar un objeto en este caso pues puede ser status que podemos denominarlo como error y el mensaje vamos a establecer un mensaje que puede ser que nos diga que el artículo no sea guardado por ejemplo nos devolvería ese mensaje si hemos tenido algún problema perfecto fuera de este if vamos a devolver lo que sería una respuesta en el caso de que todo ya ha funcionado bien por lo tanto si no entramos dentro de ese if lo que nos va a devolver esta función save es una respuesta con un status en este caso 200 que significa que todo ha ido bien en este caso vale hemos tenido el success perfecto vamos a crear ese objeto con los datos que queremos enviar en este caso será status y vamos a enviar success todo ha ido correctamente y a continuación devolvemos lo que sería ese artículo los datos del artículo que se ha guardado por lo tanto lo podemos devolver así tal cual sin ninguna clave y de este modo nosotros tendríamos esa función ese método de ruta que nos permite guardar los artículos ahí ya tendríamos ese primer método fijaros luego probaremos antes de realizar el frontend a través de postman por ejemplo que funciona todos estos métodos perfecto pues ya tendríamos el primero a continuación pues fijaros ponemos coma porque estamos dentro de un objeto y vamos a crear el siguiente método para poder listar los artículos para obtenerlos por lo tanto vamos a poner aquí método escribirlo bien método para listar los artículos para que se visualicen luego en esa pestaña de artículos como hemos visto al principio y este método pues vamos a llamarlo por ejemplo getArticles y a continuación pues bueno tenemos dos parámetros para hacer esa consulta perfecto y aquí nosotros lo primero que vamos a hacer es buscar es decir vamos a crear una variable que puede ser query por ejemplo podéis llamarla como queráis y a través de ese esquema vamos a llamar al método find perfecto que tiene mungus vale y find aquí dentro vamos a crear un objeto vacío vamos a buscarlo aquí podríamos nosotros si vemos la documentación de mungus podemos crear filtros pues para que nos devuelva solo con yo que sé pues los que tengan cierta fecha o los que los haya publicado cierto autor si lo dejamos en blanco ese objeto nosotros vamos a recibirlos todos ninguna distinción y a continuación lo que vamos a hacer cuando recibamos los datos es que yo quiero obtenerlos ordenados de más reciente a más antiguo por lo tanto aquí llamamos a la función sort y vamos a pasarle menos date en este caso de una manera fácil sencilla vamos a obtenerlos de fecha más reciente a más antigua y vamos a ejecutar lo que sería esa consulta al ejecutar la consulta pues evidentemente podemos tener algún error como antes y si no pues vamos a crear articles para obtenerlos a través de ese dato muy bien pues ahí ya tendríamos eso y lo mismo vamos a procesar a ver si tenemos algún error entonces ponemos una condición si tenemos algún error pues lo que va a hacer mi programa es que nos va a devolver una respuesta con un status en este caso pues un status por ejemplo 500 que no hemos podido recibir ha habido algún problema con el servidor y no hemos podido recibir esos datos que sería ese error 500 y que nos devuelva dentro de un objeto lo que sería ese status que puede ser error ahí ya nos lo autocompleta y un mensaje que el mensaje puede ser por ejemplo error al extraer los datos podéis poner el mensaje que vosotros queráis perfecto pues ahí ya tendríamos ese mensaje con esa condición ahora también puede ser que no existan artículos entonces podemos decir que si no hay artículos vamos a ponerlo como negado artículos eso puede ser otro error que podemos tener lo que vamos a hacer es que nos devuelva una respuesta status en este caso 404 y vamos a ver qué objeto nos devuelve en este caso pues también el status es un error por lo tanto status error y como mensaje vamos a establecer por ejemplo que no hay artículos para mostrar porque este error nos lo devolvería en el caso de que no haya ningún artículo en estos momentos perfecto y tendríamos esa otra condición ahora a continuación lo que vamos a hacer es que nos devuelva la información en el caso de que no haya ninguno de los dos errores evidentemente por lo tanto aquí vamos a devolver return si no entramos en ninguna de las condiciones una respuesta con el status 200 que es el que nos indica que todo ha ido bien y vamos allá pues nos va a devolver un objeto en este caso status vamos a llamarlo como success y a continuación que nos devuelva los artículos ese objeto con los artículos en formato JSON perfecto pues aquí ya tendríamos lo que sería ese segundo método de ruta de articles para obtener los datos ahí ya lo tenemos y realmente solo nos quedaría uno más porque aparte de guardar datos y obtenerlos también vamos a eliminarlos por lo tanto vamos a hacer ese último método de ruta luego como he comentado los probaremos antes de empezar con el front ahora siguiente método eliminar vamos a llamar esto método para eliminar un artículo y en este caso lo que haremos será que a través del id de un artículo podamos eliminarlo uno en concreto vamos a llamar delete a esta función lo mismo vamos a tener los dos parámetros para la consulta y aquí a continuación lo que vamos a hacer es o lo primero que tenemos que hacer es recoger el id de la url el primer paso que tenemos que hacer como vamos a eliminar a través de un id recogemos el id a través de la url y para ello pues vamos a almacenarlo por ejemplo en una variable que será article id y aquí vamos a almacenar a través de los parámetros que obtendremos de la consulta request.params punto id de este modo vamos a recoger ese id que luego se lo pasaremos luego con las con el archivo que estableceremos en rutas llamaremos a todos estos métodos y veréis como lo hacemos y aquí ¿qué vamos a hacer? pues vamos a buscar a través del método find one and delete vamos a buscar el elemento por su id y lo vamos a eliminar por lo tanto cogemos a través de article lo que sería el esquema de Mungus llamamos a la función find one and delete ¿de acuerdo? y aquí nosotros vamos a pasarle un objeto que será el id ya es con guión bajo porque luego veréis que en Mungus los id los generan con ese guión sería así y a este le vamos a pasar el article id y a continuación pues aquí nos ha autocompletado esto estaría bien tendríamos un error y podemos llamar aquí article remove por ejemplo para que tenga más sentido lo tendríamos así abrimos la llave y aquí dentro vamos a hacer esa acción para eliminar el artículo aquí lo mismo vamos a controlar si tenemos algún error y también vamos a controlar si no hemos podido eliminar ese artículo porque no se ha encontrado por ejemplo entonces vamos a establecer esas dos condiciones si tenemos un error y vamos a ese a ese parámetro de ahí lo que haremos será que nos devuelva una respuesta con un status en este caso 500 porque habrá habido algún error en el servidor que nos ha podido eliminar y ahí que nos devuelva ese objeto como hemos hecho hasta ahora con un status en este caso será error y un mensaje que podemos indicar por ejemplo error al eliminar el artículo por ejemplo ese nos va a tener tendríamos ahí el control del primer fallo que podemos tener a través de ese atributo error a continuación lo siguiente que vamos a hacer es si no se ha podido eliminar por lo tanto negamos ese parámetro de tickle remove ¿de acuerdo? pues si se cumple esto sería sería más correcto poner remove así lo dejamos así seríamos correcto entonces vamos a devolver return un status en este caso 404 fijaos que me autocompleta bastante bien gracias a a este complemento de Visual Studio Code que es tab 9 que podéis probarlo podéis instalarlo porque conforme vas escribiendo código te ayuda al autocompletado a través de inteligencia artificial entonces está bastante guay y aquí vamos a poner status en este caso error y como mensaje podemos indicar por ejemplo que no se ha encontrado el artículo a eliminar por ejemplo podemos colocar ese mensaje perfecto ahora si todo va bien si no hemos entrado en ninguna de las condiciones vamos a hacer que nos devuelva esa función pues una respuesta de success con lo que sería el status 200 ponemos status que pondremos que todo ha ido bien con tanto success y a continuación que nos devuelva por ejemplo el artículo que ha eliminado article remove ¿de acuerdo? que nos devuelva ese dato y así sabemos que se ha eliminado ese artículo perfecto pues aquí en principio ya tendríamos todos estos métodos que necesitamos hemos creado el método save para guardar después con un post los artículos tenemos el método get para obtenerlos a través de un método get evidentemente y con delete vamos a poder eliminar el artículo que queramos a través de su id luego probaremos que no nos hayamos equivocado al escribir nuestro código y para que podamos utilizar este controlador pues vamos a exportarlo por lo tanto module punto exports y que es lo que vamos a exportar en nuestro caso este objeto controller que es el que contiene todas las funciones ¿de acuerdo? pues exportamos controller y ya tendríamos nuestro controlador listo ahora nos vamos a la carpeta de rutas y vamos a crear un archivo que será article punto js igual que antes nos llamamos todos igual fijaros y aquí lo que vamos a hacer es llamar a ese controlador ¿de acuerdo? para que después podamos ejecutar estas rutas entonces vamos a utilizar el useStrip para ese lenguaje estricto de javascript vamos a requerir express por aquí necesitamos express porque vamos a estar trabajando con los métodos de post, get y delete por lo tanto express lo requerimos a continuación vamos a crear una variable que podemos llamar article para poder requerir lo que serían los controladores por lo tanto requerimos nos vamos un nivel más alto entramos en controllers y vamos a llamar al archivo article dentro de controllers perfecto así accedemos a todos esos métodos y vamos a llamar al objeto router de express para poder crear esas rutas aquí vamos a decir que llamamos al objeto router de express de este modo ya vamos a poder establecerlas para ello pues nada vamos a crear una variable que podemos llamar router y a través de express nosotros lo que vamos a hacer es llamar con la anotación de punto a su método router perfecto y ya vamos a crear las rutas de los artículos rutas para los artículos que es lo que vamos a hacer a continuación y fijaros esto es sencillo nosotros vamos a crear la primera ruta para poder guardar nuestro artículo por lo tanto a través de router vamos a llamar a su método post y vamos a establecer una dirección para poder guardar en nuestro caso pues será save vale slash save a través de esa ruta luego vamos a poder guardar el artículo y que tenemos que hacer llamar al método de controladores que se llama save fijaros que aquí lo tenemos de acuerdo y donde está save está dentro de un objeto que se llama control por lo tanto tenemos que llamar a controller y que controller ejecute ese método entonces nos vamos aquí a las rutas y decimos article aquí estamos requiriéndolo como article quiero que llames a tu método save y así ya tendríamos esa primera ruta para guardar los artículos y lo dejaríamos así perfecto la siguiente ruta para obtener los artículos por lo tanto router.get va a ser un método get y vamos a establecer por ejemplo que obtengamos los artículos a través de articles vamos a llamar a su método que es get articles ya tendríamos el siguiente y por último nos queda como eliminamos los artículos pues será router punto delete y lo vamos a hacer a través de slash delete solo que necesitamos pasarle un parámetro que es el id por lo tanto slash dos puntos id porque vamos a eliminar un artículo en concreto y para que funcione pues llamamos a la función delete dentro del controlado ahora para que podamos utilizar este este archivo dentro de nuestro archivo principal dentro de index y podéis llamar a las rutas vamos a exportarlo por lo tanto module punto export y exportamos router que es el que contiene todos los métodos de este modo ya tendríamos ese archivo de rutas ya preparado muy bien pues volvemos al archivo index js y vamos a acabar ya lo que sería este api rest para luego poder empezar a probarlo a ver si funcionan todas las rutas correctamente y se conecta a la base de datos entonces lo primero que vamos a hacer es empezar a requerir en este caso mungus vamos a venir aquí y vamos a decir para poder utilizar mungus pues decimos const mungus y vamos a requerirlo perfecto ahí tenemos ese paquete y a continuación vamos a hacer algunas inicializaciones con lo que sería este paquete para poder conectarnos a mongoDB por lo tanto aquí lo siguiente que vamos a hacer es nos venimos y vamos a crear una variable puede ser una variable puede ser una constante como queráis para conectarnos a la base de datos ¿de acuerdo? la base de datos fijaros sería interesante que os instalarais Robo3D ahora lo vamos a ver aquí lo estoy ejecutando porque es una interfaz gráfica para poder ver como se almacena nuestra base de datos de mongoDB pues toda esa información y fijaros que aquí me está dando una dirección por defecto todo lo que sería localhost que es la 27017 entonces vamos a conectarnos a esta dirección para instalarlos instalaros Robo3D fijaros vamos a internet y aquí tenéis el RoboMongo.org aquí nos dice que Robo3D pues es pues una interfaz gráfica open source para pues bueno ver los datos correctamente para facilitar un poco pues esa gestión de datos de nuestra base de datos y aquí tenemos nosotros download ¿de acuerdo? bueno si venimos aquí pues aquí nos nos da información que podéis ver fijaros que luego vamos a tener una interfaz para ver cómo se almacenan esos artículos podemos eliminarlos podemos modificarlos lo que queramos entonces es muy útil para trabajar entonces podéis ir aquí a download y podéis descargarlo lo que sería el Robo3D ¿de acuerdo? desde este botón o descargáis esta aplicación que es muy sencilla y la podéis seguir ejecutando ahora nosotros volvemos a lo que sería nuestro código y aquí nos habíamos quedado con que íbamos a establecer esa dirección por lo tanto para conectarnos a la base de datos de modo local lo que tenemos que hacer es irnos a mongo db dos puntos slash localhost a esa dirección que nos daba el puerto por defecto de 27017 que es el puerto donde vamos a tener nuestra base de datos con mongo db y vamos a establecer un nombre para la colección ¿de acuerdo? por ejemplo podemos llamarla api-rest reactnotas vamos a poner aquí guión bajo vamos a llamarla así aquí estableceríamos el nombre de nuestra colección ¿de acuerdo? como queráis llamarlo claro es que lo que hacemos es que nos conectamos a mongo db a lo que sería su puerto y establecemos esa colección que inicialmente no existe pero que cuando ya retiramos el primer dato guardemos lo que sería la primera información ya se va a crear nuestra colección bueno pues eso es lo primero que hacemos ahora a continuación vamos a crear una configuración que tiene mongoose para evitar ciertos datos por lo tanto mongoose.promise llamamos a esta función y establecemos global.promise esto lo que hace es que evita algunos fallos en la conexión de mongo db perfecto pues ahí tendríamos eso ahora lo siguiente que podemos hacer es establecer la conexión a lo que serían las rutas de los artículos es decir vamos a requerir este archivo de aquí para que dentro de indes podamos llamar a esas rutas por lo tanto escribimos var article guión bajo routes por ejemplo creamos esa variable y requerimos en este caso estamos en el mismo nivel por lo tanto vamos a routes y llamamos al archivo article ahí estamos requiriendo ya esos métodos de ruta muy bien perfecto ahora lo siguiente lo siguiente que podemos hacer es cargar los archivos de ruta eso lo tenemos que hacer después de estos minor works de acuerdo si no no nos va a funcionar entonces venimos aquí después de esta activación del call para permitir la comunicación ajax y vamos a cargar los archivos de ruta a través de app.use y aquí lo que tenemos que hacer es establecer una ruta que puede ser api y a través de esa api nosotros vamos a poder llamar a todos esos archivos de ruta esas funciones que hemos definido aquí dentro y que a su vez pues hacen uso de los controladores muy bien pues tenemos eso vamos a ir guardándolo aquí nos da algún error vamos a ver vale nos da un error ¿por qué? pues porque requiere un callback route.post vale ahora veremos ese error que nos da perfecto bueno ahora veremos ese error aquí nos dice que requiere vale pues vamos a ver vale vamos a seguir y ahora veremos igual como no hemos acabado todavía y a continuación lo que vamos a hacer es vamos a establecer lo que sería ese lanzamiento de nuestra aplicación vamos a lanzar la aplicación pero también conectándonos a lo que sería la base de datos es decir primero vamos a conectarnos y si nos conectamos entonces lo que haremos será lanzar nuestra aplicación por lo tanto lo que vamos a hacer es voy a copiar esto y aquí vamos a llamar a la función de Mungus que se llama connect y esta función lo que tiene es a través de qué dirección nos conectamos que es url la que hemos definido y vamos a poner use new en este caso url parser lo vamos a establecer como true para la configuración y esto maneja promesas por lo tanto den y aquí dentro es donde vamos a conectarnos lo primero que haremos será console.log podemos definir que nos hemos conectado conexión a la base de datos realizada con éxito por ejemplo para saber que nos hemos conectado y a continuación vamos a poner esa función que ya teníamos para poder lanzar la aplicación pues ya la colocamos ahí dentro ¿de acuerdo? muy bien pues vamos a guardar nuestra aplicación vamos a guardarlo y aquí tenemos algún fallo vamos a ver qué fallo es vale realmente no había ningún fallo es que este controlador fijaros que no está guardado el último cambio vale pues ahí está ejecutándose perfecto entonces lo que vamos a hacer es iniciar la base de datos para ver si nos conectamos ¿de acuerdo? entonces lo siguiente que tenemos que hacer es irnos a la carpeta de MongoDB claro nosotros nos venimos aquí y yo la tengo por aquí aquí está MongoDB esa carpeta y tenemos una carpeta de archivos binarios ¿de acuerdo? pues esto lo que vamos a hacer es ejecutarlo para ello nos ponemos con botón derecho yo lo que voy a hacer es abrir un terminal en la carpeta y a través de sudo porque necesitamos privilegios vamos a llamar a dos archivos uno es MongoDB que es el demonio de Mongo que es el que se carga de estar ejecutando nuestra base de datos ahí se ejecuta y abrimos un nuevo terminal en esa misma carpeta y vamos a ejecutar en este caso Mongo también con sudo ya que necesita privilegios y lo ejecutamos perfecto ahí estaría ejecutándose nuestra base de datos que claro es que hemos ejecutado el demonio de Mongo y Mongo ahora a continuación vamos a parar esta ejecución y podemos ejecutar nuestra aplicación y ahí vemos cómo funciona y está conectada está tanto conectada a la base de datos como lanzando la aplicación por lo tanto ya tendríamos lista nuestro nuestra aplicación para poder empezar a utilizar los métodos de ruta en este caso con Postman lo siguiente que vamos a hacer es descargar Postman Postman es una aplicación que nos va a permitir realizar las pruebas con la API que necesitamos es un cliente HTTP que nos da la posibilidad de poder testear las consultas a través del canal HTTP pero a través de una interfaz gráfica para que sea más sencillo nos vamos a ir a Download Postman y descargamos la aplicación una vez tenemos instalado Postman acordaros que también hemos instalado RoboMongo o Robo3D pues vamos a ejecutar ambas aplicaciones ¿de acuerdo? lo primero es vamos a ejecutar Robo3D vamos a conectarnos a la base de datos para ahora ver lo que serían esas colecciones y a continuación vamos a abrir Postman muy bien pues aquí ya tenemos Postman y fijaros lo que vamos a hacer es establecer una serie de consultas para pues ver que funciona nuestra aplicación vamos allá nosotros lo primero que vamos a hacer es una primera consulta vamos a abrir una consulta nueva y aquí lo que vamos a escribir es por ejemplo como podemos hacer una consulta Post para poder guardar nuestro primer artículo fijaros que nosotros lo que tenemos que hacer es escribir HTTP dos puntos y nos vamos a ir a localhost al puerto 3900 que es el puerto de nuestra aplicación lo vamos a hacer a través de API fijaros que si nos vamos a nuestro código y nos vamos a index JS fijaros que desde esta dirección desde API vamos a acceder a todas las rutas a todos los métodos de rutas que tenemos aquí definidos por lo tanto nosotros volvemos a Postman y vamos a llamar a la función Save ¿cómo llamamos a la función Save? si volvemos y vamos a rutas fijaros que tenemos que indicar el slash Save ¿de acuerdo? fijaros que tenemos API y a continuación tendremos slash Save pues volvemos a Postman y vamos a poner eso mismo Save ahora como es un método post que vamos a hacer nosotros lo que necesitamos es mandarle el contenido el contenido del cuerpo con los datos vamos a indicar body vamos a indicar raw y vamos a indicarle que enviamos un archivo tipo JSON y aquí nosotros vamos a escribir ese JSON ¿qué necesitamos? necesitamos el título vamos a poner primer artículo desde el postman por ejemplo necesitamos un contenido era content fijaros que esto es el esquema de Moonboost que hemos establecido y vamos a indicar este es el primer artículo desde la aplicación postman por ejemplo y a continuación el autor y podemos poner nuestro nombre perfecto de este modo te enviamos ese archivo JSON con los datos que luego vamos a enviar desde React desde ese formulario muy bien para probarlo lo que tenemos que hacer es darle al botón Send lo enviamos y fijaros que me ha devuelto el status 200 todo ok y fijaros que aquí yo lo que tengo es ese archivo JSON si nos venimos a la aplicación vámonos a controladores fijaros que aquí cuando ejecuto la función save fijaros que me devuelve esto si todo es correcto esto es lo que estamos visualizando desde ese monitor estamos visualizando el status y que el artículo se ha guardado con esos datos si volvemos a Postman fijaros que tenemos eso mismo success con el artículo guardado fijaros que tiene el ID que establece en este caso MongoDB la fecha actual título, contenido y autor perfecto si ahora nos vamos a Robo3T y nos vamos a fijaros que aquí ya tenemos la colección React Notas se ha generado pues aquí nosotros podemos ver esas colecciones vamos a artículos hacemos doble clic y aquí tenemos almacenado en nuestra base de datos ese primer artículo fijaros que es el que acabamos de enviar desde Postman fijaros que desde aquí nosotros vamos a poder visualizar el contenido de la base de datos incluso nosotros podríamos modificar datos si queremos aquí nosotros podemos eliminarlo podemos editarlo fijaros que podríamos modificarlo como nosotros queramos por lo tanto es una herramienta bastante útil fijaros que aquí está estableciendo esa consulta find aquí nosotros también podemos crear consultas específicas para obtener datos en el caso que tuviéramos muchos en este caso y tuviéramos que filtrar buscar y demás muy bien pues hemos visto que ese método post nos funciona a continuación vamos a crear un método get para obtener los datos entonces en este caso para el método get lo que haremos será establecer esto mismo pero con get vamos a ver vamos a ver como se llamaba es articles vale perfecto aquí había puesto get no es articles y con esto yo lo que debo de obtener son los artículos que hayan almacenados en nuestro caso el único que hay si le damos a send aquí fijaros que hemos obtenido la consulta y pues bueno aquí nos devuelve ese artículo que tenemos guardado vamos a guardar de nuevo un nuevo artículo entonces venimos aquí tenemos body en formato json vamos a cambiar esto por segundo artículos desde postman y aquí pues vamos a poner otra cosa hola a todos por ejemplo y vamos a enviar ahí lo acabamos de enviar fijaros si ahora hacemos el get aquí tenemos de antes el get y enviamos fijaros que ahora obtenemos los dos artículos ¿de acuerdo? y de más reciente a más antiguo por lo tanto funciona ahora y si queremos eliminar un artículo por ejemplo vamos a eliminar el primero de todos pues nosotros tenemos que establecer una consulta de delete y en este caso vamos a ver cómo se llamaba aquí tenemos delete es delete y tenemos que pasarle un id por lo tanto nos volvemos a postman y establecemos esa ruta ahora con el slash y vamos a pasarle un id este sería el id del artículo que queremos eliminar si ahora le damos a send fijaros que ya se ha eliminado ahora solo bueno nos está mostrando que acabamos de eliminar exacto porque es lo que hace la consulta y si nos vamos a get vamos a coger otra vez el get ahora nos tendría que devolver solo un artículo y aquí tenemos ese artículo que es el que no se ha eliminado si nos vamos a robot 3D en este caso ya actualizamos bueno solo nos va a salir ese artículo este es el anterior el primer artículo pero si actualizamos ahora nos queda el segundo por lo tanto vemos que las tres consultas los tres métodos de ruta de nuestra API funcionan correctamente por lo tanto ¿qué es lo que debemos hacer ahora? meternos ya en el desarrollo con React de la parte frontend vamos a empezar a desarrollar nuestro framework con React y lo primero es cómo podemos empezar con un proyecto si nos vamos a la página oficial de React aquí la tenemos y nos vamos a comienza fijaros que aquí tenemos empezando tenemos que crear una nueva aplicación con React y aquí nos dice que React es un framework utilizado para generar aplicaciones de una sola página de una velocidad bastante alta React es uno de los frameworks más utilizados actualmente está desarrollado por Facebook veremos que Instagram Facebook está creado con React al igual que WhatsApp por ejemplo la aplicación de Netflix también está creada con React por lo tanto es un framework muy moderno y muy utilizado fijaros que aquí nos indica que para crear un proyecto con React tenemos que indicar la siguiente instrucción en el terminal o la consola con npx o npn npx es para el framework de next por ejemplo pero en nuestro caso podemos utilizarlo también no hay ningún problema ahora veréis como lo inicializamos tenemos que indicar React app y a continuación el nombre de nuestra aplicación esto dentro del directorio donde vayamos a escribir donde vayamos a desarrollar nuestra aplicación pero antes de eso si no lo tenemos instalado React eso sería si ya lo tenemos instalado si aún no lo hemos instalado lo primero que tenemos que hacer es escribir los siguientes comandos en el terminal lo primero será actualizar npm el gestor de paquetes de node y vamos a bajarnos las dependencias más actuales ¿de acuerdo? entonces podemos escribir npm install y un g para que sea global npm arroba la test y lo siguiente vamos a instalar create React app que es el intérprete de consola o de terminal que nos va a permitir poder instalar React lo más fácil posible y va a incluir el webpack para la compilación la minificación del proyecto un grid reloj para que se actualice la aplicación cuando hagamos algún cambio de forma automática y la estructura básica para los proyectos para instalar React indicaremos npm install guión g que sea global create React app y con eso ya instalaríamos lo que sería React en nuestro equipo para empezar a desarrollar ya una aplicación con este framework volvemos a nuestro editor de código yo he cerrado ya los archivos de la parte del servidor he parado la ejecución con control c y vamos a crear dentro de notas React vamos a crear una nueva carpeta que llamaremos frontend y on notas que es donde va vamos a crear nuestro proyecto con este framework con React para ello pues para ello lo que vamos a hacer es vamos a movernos con el terminal a este directorio hacemos en terminal integrado ahí ya estaríamos dentro y vamos a generar el proyecto con React por lo tanto npx create guión React guión app y vamos a dar un nombre a nuestra aplicación que puede ser aplicación notas React por ejemplo apretamos enter y aquí vemos como se está generando ya nuestro proyecto con React vamos a esperar a que se genere perfecto ya ha acabado de generar nuestro proyecto fijaros que aquí este que todo se ha generado correctamente y dentro de frontend notas pues aquí tenemos una carpeta que es el nombre del proyecto como lo hemos llamado y dentro de esa carpeta tenemos este directorio de acuerdo que ahora vamos a pegar un vistazo aquí nos dice que para poder empezar a ejecutar lo que es el entorno de desarrollo ese servidor tenemos que indicar npm start y esto lo que va a hacer es que va a ejecutar lo que sería nuestra aplicación de hecho podemos probarla fijaros que vámonos aquí vámonos a movernos a el directorio que hemos creado fijaros aquí nos dice lo que tenemos que hacer pues cd notas react pues nos ponemos a ese directorio en este caso notas react nos movemos y una vez dentro ya vamos a ejecutar con npm start vamos a ejecutar nuestra aplicación fijaros que cuando la ejecutamos se va a abrir directamente nuestro navegador con lo que sería nuestra aplicación de react lista para empezar a desarrollar vamos a verlo fijaros que este se ejecuta en el puerto 3000 localhost el servidor lo tenemos en el 3900 y aquí ya tendríamos nuestra aplicación de react en funcionamiento fijaros tenemos el logo con un enlace un texto perfecto nos está funcionando perfectamente si volvemos a nuestro editor lo siguiente que vamos a hacer es vamos a cambiar un poco lo que sería este directorio aquí tenemos si pegamos un vistazo vamos a ver aquí está frontend con notas aquí tenemos una carpeta public y una carpeta src y además tenemos el package .json fijaros que aquí están las dependencias y las características de mi proyecto luego instalaremos un par de dependencias que vamos a necesitar a continuación en public en public lo que tenemos son elementos de esa vista tenemos el fabricón tenemos el index html fijaros que es lo que está cargando nuestro navegador ahí lo tenemos ese index html tenemos los logos que se están utilizando y dentro de src lo que tenemos son los archivos principales de nuestra aplicación tenemos un archivo que es el index js que se encarga de renderizar el archivo o el componente app cuando hablamos de react hablamos de componentes que sería el app.js y esto es realmente ese código principal es como nuestro archivo principal este app el que se va a encargar de cargar todos nuestros componentes para nuestra aplicación como comento vamos a ir cambiando esto un poco porque lo que vamos a hacer es que dentro de public que tenemos vamos a ver dentro de public que tenemos esto de aquí vale eso estaría bien pues vámonos a src y realmente dentro de src vamos a crear una carpeta una nueva carpeta una nueva carpeta que llamaremos assets para poder guardar aquí lo que sería el 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 archivo de css y las imágenes logos que utilicemos ¿de acuerdo? vamos a ordenarlo un poco mejor entonces aquí dentro de assets vamos a crear una nueva carpeta que será css y además dentro de assets otra nueva carpeta que se llamará image para las imágenes ¿de acuerdo? y ahí vamos a mover ciertas cosas así se estructura un poco mejor public realmente lo podemos dejar así entonces fijaros vamos a hacer lo siguiente lo que sería el logo este es el logo que estamos visualizando este logo lo vamos a mover dentro de la carpeta assets image vamos a moverlo ahí de ese modo fijaros que nos da un error evidentemente ¿por qué? pues porque ya no está obteniendo ese logo no puede cargar mi aplicación ese logo de ahí entonces lo que haremos será irnos a index js fijaros que aquí tenemos vamos a ver si aquí tenemos el logo no, lo tenemos en app js aquí tenemos ese logo ver que ese logo se ha movido a un directorio en concreto en este caso se ha movido a assets y dentro de assets image y ahí es donde vamos a tener ese logo .svg vamos a guardar la aplicación fijaros que se reinicia automáticamente y ahí ya tendríamos de nuevo la aplicación funcionando vale pues hemos cambiado eso y lo siguiente va a ser mover los archivos CSS de index y de app dentro de esta carpeta pues vamos a coger este index CSS vamos a meterlo dentro de assets CSS decimos que movemos y app CSS lo mismo dentro de esta carpeta bueno esto que hace pues que evidentemente mi aplicación falla tiene errores porque no accede a esos archivos por lo tanto lo primero es este de aquí que tendríamos que ir a assets guión CSS y ahí tendríamos ese acceso lo guardamos y en index fíjate que aquí está accediendo a su hoja de estilos por lo tanto lo mismo assets slash CSS slash guardamos y ya funciona de nuevo mi aplicación no hay ningún cambio evidentemente pero lo hemos ordenado un poco más perfecto muy bien lo siguiente que vamos a hacer pues lo siguiente será que dentro de SRC vamos a crear una carpeta que se llamará components y es donde vamos a estar desarrollando los componentes de nuestra aplicación cuando trabajamos con React los archivos o las partes de nuestra aplicación si venimos aquí pues esto puede ser un componente esta parte de aquí puede ser otro componente este enlace de otro componente diferente ¿de acuerdo? porque lo que de la manera que funciona React es que se va a encargar de refrescar los componentes necesarios en cierto momento es decir veremos que no se actualiza la página cuando accedemos a un enlace o cuando queremos visualizar un componente en concreto sino solo se actualiza ese componente por lo tanto se trabaja de ese modo cada elemento en pantalla podemos decir que puede llegar a ser un componente independiente ¿de acuerdo? vale pues venimos aquí a nuestro código y dentro de SRC vamos a crear una nueva carpeta que llamaremos components y ya lo tenemos ahí listo es donde vamos a empezar a trabajar con eso y lo siguiente que haremos será en package.json aquí vemos las dependencias que tenemos pero necesitamos dos dependencias nuevas sobre todo para el manejo del canal HTTP para poder enviar recibir esa información esos datos vamos a instalar el paquete Axios y el paquete React Router DOM muy bien pues vamos a parar la ejecución con control C y vamos a instalar el paquete Axios npm install Axios ya lo tenemos esa dependencia y a continuación el otro paquete que necesitamos npm install para el manejo de rutas en nuestra aplicación React Ion Router Ion DOM y ya lo tendríamos instalado también perfecto pues en principio no necesitamos más paquetes en nuestra aplicación ahora lo siguiente que vamos a hacer vamos a iniciar de nuevo lo que sería nuestra aplicación de React con npm start volvemos a iniciarla muy bien ahí ya hemos visto que se ejecuta y se vuelve a abrir perfecto y ahí actualiza nuestra aplicación volvemos a nuestro código y vamos a empezar a trabajar ya con el primer componente esto vamos a cerrarlo esto también lo cerramos y dentro de components vamos a crear una cabecera vamos a crear un menú de navegación para nuestra aplicación entonces vamos a components y creamos un nuevo archivo que se llamará GAD va a ser ese menú de navegación perfecto ahí tenemos GAD y vamos a crear nuestro primer componente con React para ello vamos a importar import React from React y vamos a crear lo que sería este componente se llamará GAD y dentro de lo que sería esta función de componente lo que haremos lo que haremos será establecer un return que es lo que tiene que renderizar luego nuestra aplicación ¿de acuerdo? lo tendríamos así a continuación pues vamos a exportarlo export default y GAD y GAD claro es que esto sería digamos como la estructura básica de un componente con React aquí dentro de return es donde tenemos que indicar ese archivo HTML esas vistas o la llamada otros componentes lo que debamos hacer ¿de acuerdo? muy bien pues como comento esto va a ser un menú de navegación por lo tanto lo que haremos será como vamos a trabajar con HTML vamos a importar en nuestro caso vamos a importar bootstrap para no tener que escribir mucho estilo CSS entonces nos vamos a la página web de bootstrap y en get started pues vamos a importar lo que sería el CSS tenemos aquí vamos a copiarlo nos volvemos a nuestro código y esto tenemos que irnos a public la carpeta public y dentro de index.html vamos a pegar este link entonces nos venimos aquí y vamos a pegar el link para acceder a bootstrap perfecto muy bien dentro de este HTML principal que es el que carga nuestra aplicación lo único que de momento tenemos que hacer es insertar este enlace a bootstrap perfecto ahora lo siguiente pues bueno vamos a crear ese menú de navegación por lo tanto aquí lo que vamos a hacer es poner nav esa etiqueta nav y vamos a poner un id por si acaso luego lo necesitamos navbar pienso que no pero bueno vamos a ponerlo y vamos a especificar las clases en el caso de React las clases no solo tenemos que indicar class como tal porque class es una palabra reservada para javascript tenemos que indicar class name de acuerdo y vamos a establecer la clase navbar de bootstrap vamos a establecer por ejemplo navbar guión expand guión lg vamos a establecer el aspecto pues navbar guión dark para tener el aspecto oscuro y el background pues lo estableceremos también oscuro vg de background guión dark como entonces son las clases de bootstrap y ahí tendríamos lo que sería ese menú de navegación ahora dentro del menú vamos a tener por ejemplo un contenedor donde tendremos el enlace al logo el mismo logo que estamos visualizando en nuestra aplicación pero lo haremos más pequeño por lo tanto vamos a importarlo aquí vamos a hacer import logo y desde donde le importamos pues le importamos desde assets image por lo tanto tenemos que subir un nivel ir a assets dentro de assets iremos a image y dentro de image es donde tenemos ya nuestro logo .svg accedemos a ese logo y ahora ya a continuación vamos a crear ese contenedor para utilizar el logo por lo tanto vamos a poner un div en este caso vamos a ver como se aquí se autocompleta mal bueno vamos a poner div aquí tenemos class name container eso es que lo ha hecho bien lo ha autocompletado y aquí dentro vamos a establecer un enlace de navegación para que cuando cliquemos encima de lo que sería el logo nos lleve a lo que sería la página principal entonces en react lo que tenemos que hacer es importar esto viene de react-router-dom de esa dependencia que hemos instalado vamos a importar en este caso importaremos nat-link es lo que utilizaremos y from react-router pero es react-router-no esa dependencia de acuerdo esto es una etiqueta nav-link que utilizaremos aquí dentro de container lo que vamos a hacer es llamar a este nav-link muy bien que es una etiqueta que servirá para que cuando hagamos clic en el logo nos lleve a la página principal de acuerdo a la página de inicio vamos a poner un class name que será nav-bar-brand tenemos vamos a ver perfecto y aquí dentro de ese nav-link vamos a tener la imagen por lo tanto una etiqueta de image y esa etiqueta de image vamos a ponerle otro class name vamos a llamarlo app-logo ¿por qué? pues porque si nos vamos al CSS aquí tenemos ya dentro del CSS esa clase app-logo donde tenemos el tamaño donde tenemos aquí una animación por ejemplo ¿de acuerdo? luego podemos cambiar el tamaño ahora lo veremos vale pues vamos app-logo hacemos referencia a esa clase src pues vamos a acceder a ese logo que importamos a través de jsx fijaros y vamos a establecer un alt que será por ejemplo logo en este caso también podemos establecer un ancho por ejemplo 80 píxeles y cerramos lo que sería la etiqueta perfecto en React hay que tener en cuenta que las etiquetas deben de cerrarse siempre estamos obligados a ello perfecto pues ya tendríamos lo que sería ese logo dentro de lo que es nav link y ahora a continuación lo siguiente que vamos a hacer es establecer un enlace a lo que serían los artículos que estemos que hayamos publicado ya ¿de acuerdo? realmente nuestro menú de navegación solo va a tener el logo para el acceso a la página principal y en este caso un enlace para que nos lleve a todos los artículos que hayamos guardado vamos a crear una etiqueta ul que sería una lista desordenada y estableceremos un elemento de lista dentro y aquí nosotros pues vamos a establecer pues una serie de clases para lo que es la etiqueta ul vamos a establecer un class name que será en este caso navbar guion nav es la parte de navegación y para lo que sería este elemento de lista pues vamos a establecer un class name que será nav guion item y como también nos va a llevar ese elemento nos va a llevar a una parte de nuestro programa de nuestro código pues vamos a establecer también este nav link de acuerdo pues vamos a copiar eso solo que este nos llevará vamos a establecer por ejemplo que se llame articles tenemos el class name que será nav link nav guion link y vamos a ponerle un nombre en este caso será artículos este es el nombre que vamos a visualizar en lo que sería ese enlace perfecto y ya podemos cerrar nav link de acuerdo pues ya tendríamos eso vamos a ver como nos queda este menú de navegación vamos a arreglarlo esto un poco vale y aquí ya tendríamos fijaros el componente header que devuelve estos elementos html de esta vista ahora para que esto funcione bueno vamos a guardarlo y nos vamos a crear dentro de lo que sería src vamos a crear un nuevo archivo ese archivo se va a llamar router venimos aquí y es el que va a contener todas las rutas de mi aplicación este router vamos a importarlo import react from react exactamente lo mismo y vamos a importar también lo que sería el header es decir el componente header vamos a llamarlo dentro de router ahora veréis como queda pues decimos import header from y en este caso tenemos que irnos a el mismo nivel components header vale ahí nos sale perfecto ahora aquí nosotros vamos a definir const lo mismo que antes const router y aquí dentro vamos a tener un return con todas esas rutas que va a tener mi aplicación vamos a exportarlo que no se nos olvide perfecto ahí lo tendríamos ahora aquí nosotros para poder disponer de una serie de rutas en nuestra aplicación necesitamos una etiqueta que es browser router que viene de react router don por lo tanto aquí nosotros vamos a importar los siguientes componentes browser router vamos a importar también growth y vamos a importar growth que es lo que necesitamos y todo esto lo importamos desde react router guión dot desde esa dependencia estos son componentes que necesitamos que vamos a utilizar aquí dentro del reto además bueno de momento lo podemos dejar así creo que no necesitamos nada más vale pues vamos a return y vamos a escribir ese browser router claros y aquí dentro vamos a tener todas esas rutas para que nos funcione pero en nuestro caso lo único que vamos a hacer de momento es llamar a header a este header de aquí entonces vamos a coger header y cerramos la etiqueta de ese componente de momento tenemos eso después ya utilizaremos route y routes para las otras páginas a las cuales vamos a navegar vamos a guardarlo y vamos a ver si se visualiza este componente header para ello lo que tenemos que hacer es irnos a el archivo principal app.js porque vamos a modificarlo fijaros que esto es lo que estamos mostrando aquí en nuestra aplicación pero esto ya no lo queremos para nada por lo tanto vamos a quitarlo y haremos lo siguiente esto lo dejamos el logo o el logo lo podemos quitar porque no lo vamos a visualizar se va a visualizar dentro de header por lo tanto lo quitamos vamos a importar router ese componente que acabamos de crear que lo tenemos aquí from como está en el mismo nivel no se encuentra en ninguna carpeta pues vamos a llamarlo así desde aquí router lo estamos llamando desde el mismo nivel perfecto y dentro de esta función de app dentro de return vamos a quitar todo esto todo esto este div lo dejaremos el class name app pero este header lo vamos a quitar de acuerdo lo dejamos así fijaros que solo nos quedamos con ese contenedor ¿por qué? porque vamos a llamar a router que es el que se va a encargar de que nos dé todas las rutas todas las vistas de nuestra aplicación por lo tanto aquí escribimos router cerramos la etiqueta y guardamos está compilando vamos a ver perfecto ahí nos da unos warnings pero no nos da ningún error ahora si volvemos a la aplicación fijaros que ya tenemos esa cabecera lo único es que no tiene el tamaño correcto ¿de acuerdo? ahora lo vamos a cambiar y tiene ese enlace de artículos que luego nos llevará a artículos fijaros que nos lleva a la página principal de artículos ahora lo que vamos a hacer es establecer el tamaño correcto de lo que sería esta cabecera nos volvemos a nuestro código y nos vamos a ir al archivo app.css y fijaros que aquí tenemos un dato tenemos este height esta altura que nos da 40 vamos a cambiarla vamos a poner igual de 40 vamos a poner 10 y vamos a guardar ahora si volvemos a nuestra vista fijaros que ya lo tendríamos ahí perfecto pues ahí ya tenemos lo que sería nuestra aplicación como tal un poco mejor esa cabecera vale podemos hacerla más pequeña si queremos bueno parte de 10 os podemos poner por ejemplo 5 y así nos queda pues un poco mejor y ahí tenemos el otro enlace a artículos perfecto vale lo siguiente que vamos a hacer pues vamos a crear dos nuevos componentes un componente para la página principal que será un formulario para crear los nuevos artículos y otro componente que será el de artículos que será el encargado de mostrarnos en una especie de porfolio todos los artículos guardados volvemos al código este CSS lo podemos cerrar este app también porque aquí ya no hace falta ningún que hagamos ningún cambio header en principio también vamos a cerrarlo y nos vamos a componentes la carpeta componentes y vamos a crear un nuevo archivo ese archivo pues será por un lado podemos llamarlo new.js para la página principal para crear un nuevo artículo y dentro de componentes también vamos a crear un nuevo archivo que será articles.js perfecto pues nos vamos primero a new vamos a crear el contenido de este componente para ello pues bueno vamos a importar como siempre import react from react y vamos a definir esa función const new vamos a establecer un return y por último vamos a exportarlo perfecto y así ya lo tendríamos eso preparado ya lo tenemos listo ahora ¿qué es lo que va a contener? pues va a contener un formulario a través del cual nosotros vamos a introducir los datos para enviar a nuestro servidor bueno pues entonces nosotros aquí dentro vamos a establecer primero esa vista y luego ya estableceremos la funcionalidad dentro del return pues establecemos un div y este div va a tener pues una un class name pero luego si queremos modificarlo o podemos indicarle un id lo que nosotros queramos podemos llamarlo nueva publicación si luego tenemos que hacer algún cambio en estilos y demás y ahora aquí dentro vamos a establecer otro div y este div vamos a darle un id por ejemplo que sea formulario un class name ese class name pues vamos a establecer el formulario dentro de lo que sería una tarjeta de las que tiene bootstrap por lo tanto será car y a continuación diremos que esté centrado en xauto vamos a darle un margin button por ejemplo de 3 y un margin top de 5 luego veremos como queda perfecto vale pues tendríamos eso ahora aquí dentro pues bueno como esto es ya un elemento car que es una tarjeta vamos a tener una cabecera vamos a tener un cuerpo y vamos a tener un footer dentro de lo que sería la cabecera aquí estableceremos lo que sería el título de lo que sería este formulario pues vamos a darle div vamos a establecer class name dentro de lo que sería class name será car guion header y estableceremos por ejemplo un aspecto pues text y on dark para que el texto esté en oscuro y vamos a colocar aquí un título un h4 por ejemplo que ponga publicar nuevo artículo perfecto a la continuación de este header vamos a abrir otro div y este div va a ser el cuerpo de lo que sería nuestra tarjeta vale pues entonces aquí vamos a establecer class name car guion body y dentro de car guion body vamos a tener un formulario que es el que se va a encargar de recoger los datos por lo tanto una etiqueta for y luego le indicaremos ahora mismo no pero luego le indicaremos un evento para que cuando hagamos clic en el botón de enviar pues bueno recojamos los datos de momento lo dejamos así ahora dentro de lo que sería este formulario vamos a tener campo para el título para el contenido y para el autor y después un botón y eso lo podemos colocar en el footer entonces lo primero que va a ser pues bueno vamos a crear dentro de este formulario una etiqueta div ahora dentro de este div nosotros vamos a tener una etiqueta y un campo de entrada lo vamos a establecer aquí con class name un margin button para que se separen los campos conforme vayamos escribiéndolos y aquí pues una etiqueta label esta etiqueta label pues pondremos título y bajo ya vamos a poner ese input vale es un input que va a ser de tipo texto vamos a establecer con class name font-control vamos a establecer un id si lo necesitamos luego vamos a establecer un name aunque en principio estos datos pues bueno tampoco son muy necesarios porque estableceremos una referencia a través de lo que sería react y en principio lo dejamos así vamos a poner un requerido y como es un input bueno aquí nos cierra automáticamente pero vamos a cerrarlo de este modo y vamos a ver hacemos clic aquí y lo cerramos perfecto a continuación pues mira vamos a copiar esto y lo vamos a pegar aquí lo siguiente es el contenido content que esto bueno en principio en lugar de un input vamos a establecer un textarea esto lo cambiamos por textarea textarea no tiene el type esto lo quitamos pero sí que le dejamos el class name de font-control vamos a poner aquí content content y además pues bueno vamos a ponerle el tamaño que va a tener por ejemplo con rows vamos a indicarle la cantidad de filas en este caso vamos a establecer por ejemplo seis filas y con columnas pues bueno vamos a establecer por ejemplo lo que indiquemos luego veremos como queda y queda como requerido el campo eso es para que luego no podamos enviar datos vacíos en este caso y por último vamos a establecer bueno este lo quito así que vamos a necesitar un input este lo puedo copiar de aquí lo pegamos aquí y esto va a ser el autor por lo tanto aquí vamos a poner autor y autor vale si veremos como nos queda perfecto ahora a continuación pues bueno vamos a poner el botón de publicar lo podemos dejar en body a ver como queda si no lo pondremos dentro de un footer pero bueno vamos a coger esto mismo ahora eliminaremos lo que no nos hace falta la vel como es un botón lo quitamos y bueno y esto también le vamos a poner un botón o bueno vamos a poner un input pero de tipo botón por ejemplo input class name vamos a establecer con control pero además que sea un botón btn y btn guión por ejemplo primary que sea de color azul el tipo pues el tipo va a ser submit importante para que luego el formulario pueda recoger esos datos id pues bueno vamos a decirle publish por ejemplo porque vamos a publicar un artículo y podemos establecer también un value si nos hace falta también para que se visualice porque como es un input es el texto que se va a visualizar por lo tanto ahí ya lo tendríamos y cerramos la etiqueta esta de input muy bien pues ya tenemos el aspecto del formulario vamos a ver en nuestra aplicación ese formulario vamos a llamar a este a este componente fijaros que evidentemente aquí no se ve nada pero cuando se caiga en nuestra aplicación lo demos a clicar lo que sería este logo se va a visualizar ese formulario muy bien pues venimos aquí y para que ello funcione nos tenemos que ir a router porque el router es donde se va a visualizar todas las rutas de mi aplicación y aquí es donde tenemos que visualizar eso mismo ¿de acuerdo? vale pues vamos a importar lo primero es new lo vamos a importar y luego veremos como se visualiza por lo tanto import new from components y new que ahí nos sale perfecto y aquí dentro después de header porque lo primero que se tiene que pintar es la cabecera vamos a establecer el componente de rutas perfecto que es el que va a contener todo y aquí dentro ya cada una de las rutas individuales es decir vamos a establecer con componente route un exact path para que en el caso de que le indiquemos este path exacto nos lleve al componente que queremos en este caso pone component pero con route es element no es component ¿y qué componente tenemos que cargar? en este caso new le indicaríamos eso mismo perfecto entonces en este caso ya tendríamos nuestro componente solo que vamos a probar a ver si funciona vamos a ver ahí vemos que no carga vale pues venimos aquí y vale aquí lo que tenemos que llamarlo es como si fuera una etiqueta de componente exacto para que nos funcione perfecto así ya nos debería así ya nos debería de funcionar guardamos y si nos vamos a nuestra aplicación ahí estamos viendo ese formulario ¿de acuerdo? como vemos que es muy ancho vamos a hacerlo más pequeñito nos vamos aquí nos podemos ir a new y aquí en new vamos a cambiarlo vamos a establecer por ejemplo en a ver vamos a ver en esta etiqueta de aquí este contenedor que coge todo el formulario vamos a añadir una etiqueta de estilo y vamos a establecer un estilo a través de lo que seguían las llaves y aquí diremos width y vamos a establecer pues un tamaño por ejemplo 30m vamos a guardarlo y si nos volvemos a nuestro código pues ahí lo vemos más pequeñito ahí sí mucho mejor ¿de acuerdo? pues fijaros que de este modo si damos artículos fijaros que no nos lleva a nada evidentemente pero si le damos a nuestro logo nos lleva a lo que sería esa vista principal para poder generar un nuevo artículo volvemos a nuestro código y lo siguiente que vamos a hacer es vamos a crear un archivo para poder conectarnos al API REST para que nos facilite un poco el trabajo ahora veremos entonces nos vamos a SRC y en SRC vamos a crear un nuevo archivo que podemos llamar como global .js y este global no es más que bueno pues una especie de objeto vamos a crear un objeto que creo que será lo mejor a través del cual vamos a obtener la URL de conexión a lo que sería nuestra API ese backend que hemos creado por lo tanto HTTP y fijaros donde está alojada nuestra API REST nuestro servidor en el puerto 3900 y accederemos a través de API ponemos ese slash y de este modo ya lo teníamos listo vamos a exportarlo para poder utilizarlo export default y exportamos este objeto llamado global perfecto de acuerdo ahí ya tendríamos eso aquí en principio vale sale ese error porque he puesto dos puntos y no va a ser igual perfecto y ahí tendríamos ese archivo que nos va a facilitar el poder utilizarlo en cualquiera de nuestros componentes y ahí ya tenemos esa URL para poder conectarnos a la API REST guardamos esto lo podemos cerrar ya y volvemos al archivo new donde vamos a acabar con lo que tiene que hacer este componente porque ya tenemos lo que sería la vista y por lo tanto vamos a añadirle ciertas funcionalidades para poder recoger los datos y enviarlos al servidor lo primero que vamos a hacer es importar desde global vamos a importar from porque pues porque vamos a necesitar en nuestro caso conectarnos a la API REST para poder enviar los datos por lo tanto estallamos en el mismo nivel tenemos que tirar un nivel más hacia arriba porque estamos dentro de components y accedemos a global así accedemos a ese componente ahora lo siguiente que haremos es dentro de new vamos a crear una constante que podemos llamar url y vamos a acceder a global.url ¿de acuerdo? a ese ese akey del objeto que tenemos en global perfecto lo siguiente vamos a importar axios ya que vamos a utilizarlo para poder establecer esas consultas para poder manejar lo que sería el canal http vamos a utilizar sus funciones y además nosotros vamos a importar dentro de lo que sería React Router DOM vamos a importar el componente navigate para que cuando guardemos un nuevo artículo nos redireccione automáticamente a la página de artículos por lo tanto cogemos este componente lo importamos desde react router DOM perfecto aquí hemos escrito mal from vamos a escribirlo bien from y ahí tendríamos eso ya preparado y listo de acuerdo pues vamos ya a continuar vamos a hacer lo siguiente vamos a utilizar dentro de lo que sería React useState para poder modificar lo que sería el contenido el contenido de una constante que vamos a crear vamos a manejar los estados de lo que sería React es decir vamos a crear un objeto que será artículo article y se modificará su contenido a través de una función que es set artículo esto es lo que se denominan los hooks para poder cambiar de estado variables objetos arrays useState y este useState para poder utilizarlo tenemos que importarlo desde react por lo tanto ponemos coma y vamos a importar useState y esto va a ser un objeto perfecto entonces vamos a dejarlo así claro ahí tendríamos lo que sería un hook en react que es que a través de esta función setarticle vamos a poder modificar el estado de este objeto hemos establecido que es un objeto y vamos a indicar los elementos de ese objeto que son todos los datos que tenemos a almacenar es decir el título que inicialmente será null estará vacío a continuación el contenido que será null y autor null también ¿de acuerdo? pues todos esos elementos del objeto van a estar vacíos inicialmente perfecto ahora ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? vamos a establecer las referencias dentro de lo que sería el formulario para que conforme vayamos escribiendo dentro de lo que sería ese formulario del artículo veamos que recogemos los datos entonces venimos aquí a título y en título vamos a establecer una referencia y esa referencia vamos a indicar por ejemplo titularref que va a ser una variable que ahora vamos a inicializarla vamos a declararla en nuestro en nuestro programa y también le indicaremos que onChange a través de lo que sería este evento que cambia el estado de lo que sería esa variable al título de acuerdo ahora lo veremos change state perfecto vamos a copiar esto porque necesitamos establecer lo mismo en cada uno de los inputs por lo tanto tendríamos aquí el siguiente solo que este vamos a indicar content contentref y en autor haremos lo mismo y será autorref vamos a establecer referencias para obtener los datos ahora una vez hecho esto nos venimos aquí al principio porque a través de ese evento lo que vamos a hacer es modificar el contenido y modificándolo pero para ello antes tenemos de establecer esas referencias para el formulario por lo tanto hacemos lo siguiente referencia para o referencia de los datos del formulario lo estableceremos así y aquí vamos a declarar una variable vamos a ver esto es autocompleta fuera let titlerref que es lo que hemos declarado abajo y esto va a ser igual a que a react punto create ref y vamos a crear la referencia para obtener los datos es decir este titlerref es una referencia que la estamos creando aquí ¿de acuerdo? para que podamos recoger la información y hacemos lo mismo con los otros dos datos que tenemos uno es contentref y el siguiente es autorref vale ahí ya tendríamos esos tres titlerref contentref y autorref ahora hemos establecido un evento changeState que lo hemos llamado así por lo tanto vamos a declarar aquí a continuación una función que se llamará así changeState que servirá para ir recogiendo esa información conforme vamos escribiendo en el formulario y que tenemos que hacer tenemos que recoger la información y modificar el estado del artículo a través de setArticle por lo tanto llamamos a setArticle setArticle es un objeto aquí lo tenemos y dentro ponemos título y título en este caso que es el contenido de esta referencia ahora veréis cómo funciona enseguida lo vamos a ver entonces titlerref esa referencia punto current punto val es decir el valor actual y esto mismo lo vamos a hacer para los otros dos tenemos el content content ref current value muy bien y después tenemos el autor que es lo mismo vale vamos a quitar esto y eso ya lo tendríamos así perfecto y para ver que funciona vamos a probarlo vamos a imprimir en consola article vamos a imprimir ese state que estamos modificando cuando vamos escribiendo perfecto pues vamos a guardarlo ahí está compilando nos vamos a nuestra aplicación vamos a abrir la consola vale vamos a ver aquí nos da algún warning bueno esto luego porque nos está utilizando pero vamos a empezar a escribir aquí y vamos a si escribimos vamos a ver aquí nos está dando algunos errores vamos a ver que error nos da vale vamos a revisar y a ver aquí las referencias está bien está bien vale aquí tenemos nos sobra una r vamos a guardarlo muy bien y volvemos a nuestro código y aquí ya vamos a poder actualizar vamos a ver bueno aquí nos da un warning luego lo veremos pero vamos a escribir y fijaros que conforme voy escribiendo aquí se va generando ese objeto con el contenido perfecto por lo tanto nos funciona perfectamente muy bien vale pues ahí estamos recogiendo el valor y estamos modificando ese state de acuerdo muy bien pues continuamos lo siguiente que vamos a hacer es vamos a recoger ya la información cuando hagamos clic en el botón por lo tanto nos vamos a ir vamos a ver nos vamos al formulario la etiqueta for y aquí vamos a establecer también vamos a ver un evento que puede ser un submit ya que al hacer un submit ¿un submit qué es? como tenemos el botón que es de tipo submit vamos a recoger ese evento entonces aquí cuando suceda esto lo que haremos será que recogeremos la información con change state y vamos a enviarla a través de axios a nuestro api rest es decir vamos a enviarla al servidor para que guarde este artículo muy bien pues vamos a llamar a esta función por ejemplo send data podemos llamar así a la función que se encargará de hacer eso y por lo tanto si venimos aquí a continuación de esta función vamos a declarar ese send data esta función que lo primero que haremos será evitar que al recibir los datos se recargue la pantalla porque estamos utilizando un evento submit por lo tanto vamos a evitar evitamos que al recibir los datos se recargue la pantalla esto es con una simple función vamos a poder establecer muy bien y esto es a través de un evento por lo tanto vamos a pasarle por parámetro lo que sería un evento o event como queráis y a través de ese parámetro vamos a llamar a prevent default es la que se encarga de eso mismo de que no se recargue la pantalla y además de eso volveremos a llamar o vamos a ejecutar la función change state para obtener los datos o los últimos datos que hemos introducido y ya vamos a hacer la petición una petición http por post para guardar el artículo o sea eso es lo siguiente que vamos a hacer aquí muy bien pues vamos allá para ello pues vamos a utilizar axios aquí ya hemos importado axios pero no lo estamos utilizando por lo tanto ahí estamos pues ponemos axios punto post y que necesitamos necesitamos la la dirección para guardar lo que sería el artículo fijaros que le importamos a través de url fijaros a través de url lo estamos importando y además vamos a concatenarle como se llama esa dirección para guardar los artículos que hemos utilizado en nuestro servidor que es save claro es que aquí ya tendríamos la ruta completa para guardar el artículo en la base de datos a través de nuestro api rest nuestro servidor y que es lo que vamos a guardar el state article es decir el contenido de artículo es decir lo que estamos viendo aquí que aquí lo hemos declarado el contenido de artículo es lo que vamos a guardar y esto como funciona con promesas le diremos then y en principio console.log vamos a imprimir esa respuesta res perdón imprimiremos res.dat que es como lo vamos a obtener perfecto muy bien pues con eso tendríamos para guardar lo que es el artículo ahora el momento que lo guardemos en ese momento lo que quiero es que me redirija a la pantalla de artículos es decir yo creo que una vez guardemos nos redirija aquí que ahora mismo no tenemos nada pero es lo que tiene que hacer por lo tanto vamos a crear un state venimos aquí y a continuación vamos a crear otro state nuevo que llamaremos por ejemplo redirect a través de este hook vamos a crear redirect vamos a establecer por ejemplo a través de la función set redirect y este useState pues en principio va a ser booleano pues vamos a indicarle false inicialmente ¿de acuerdo? entonces el valor inicial pues va a ser false para redirect ahora en el momento que guardemos los datos vamos a cambiar ese valor es decir aquí tenemos console.log restata pero también lo que vamos a hacer es set redirect y le vamos a cambiar el valor a true y como cambiamos aquí el valor a true lo que haremos será por último fuera de la función una condición que podemos hacer así supongo que funcionará bien que si redirect se cumple si es verdad si se cumple esto vamos a establecer un return es decir que nos devuelva con navigate que navigate lo tenemos aquí ya que lo hemos importado ese componente navigate le vamos a decir que nos lleve a articles fijaros que este articles si nos vamos a router router no perdón si nos vamos a header lo tenemos por aquí header fijaros que es esta dirección de aquí de acuerdo es la misma por lo tanto lo dejamos así y vamos a probarlo vamos a comprobar si funciona nuestra aplicación venimos aquí bien y vamos a crear un nuevo artículo primer artículo desde react cualquier contenido y vamos a darle a publicar perfecto y aquí que nos dice vale nos está diciendo que nos la ha rechazado pero por una sencilla razón no ha funcionado porque evidentemente no tenemos nuestro servidor en marcha entonces nos vamos a ir a notas react vamos al backend aquí lo tenemos backend notas vamos a abrir en terminal integrado y vamos a ejecutarlo npm run start ahí lo tenemos lanzando la aplicación perfecto ahí ya lo tendríamos lo que es MongoDB ya estaba activo eso no lo he parado por lo tanto aquí está conectado a la base de datos por lo tanto volvemos a lo que sería nuestro artículo vamos a poner primer artículo desde react y ponemos el autor y publicamos perfecto y fijaros que nos ha devuelto que si que hemos no lo hemos hecho todo correctamente en este caso nos devuelve ese archivo que se acaba de guardar y evidentemente nos ha redirigido artículos pero no tenemos nada en artículos pero nos funciona correctamente si nos vamos a lo que sería Robo3T veremos cómo tendremos esa publicación vamos a ver APIRes reactnotas si no vamos a esa colección vamos a artículos pues aquí vemos ese segundo artículo que es el primer artículo desde react por lo tanto funciona correctamente muy bien pues continuamos ya con lo que serían los artículos con esa vista de artículos porque ya tenemos el formulario para publicar un nuevo artículo y nos funciona todo correctamente ahí tenemos con esa petición HTTP que hemos visto cómo es capaz de guardar los artículos en nuestra base de datos muy bien pues vamos a cerrar new header lo podemos cerrar nos dejamos router porque luego vamos a hacer un cambio aquí y vamos a los artículos para empezar a trabajar con este componente vamos a importar import react vamos a poner porque aquí en este caso vamos a necesitar también el use state y además necesitaremos el el hook de efecto que es el use el use effect muy bien ahora veremos cómo funciona ese use effect vamos a importar también axios y aquí no necesitamos axios from axios vamos a importar también global que nos vamos necesitamos esa dirección url from global perfecto pero aquí en mayúsculas y subimos dos niveles perfecto y también bueno luego importaremos alguna cosa más quizás vamos a empezar const article articles perfecto y aquí pues lo de siempre vamos a hacer un return y a continuación vamos a exportarlo exportifold articles perfecto vale aquí la función que va a tener articles es que nos diga una especie de portfolio con todos los artículos que se han publicado entonces lo que vamos a hacer es que inicialmente vamos a crear con un hook vamos a establecer articles y a través de set articles lo que va a hacer mi aplicación es que cuando entremos en esta vista de artículos vamos a cargar de la base de datos todos los artículos disponibles entonces useState y como vamos a cargar diferentes artículos vamos a establecerlo en un array vacío de acuerdo va a estar inicialmente vacío a continuación pues vamos a establecer url desde global.url y vamos a hacer uso de useEffect vamos a declarar useEffect que es el vamos a ver vamos a indicarlo no nos equivoquemos muy bien lo haremos así y este es el hook defecto esto para que se utiliza para que cuando se renderiza nuestra ventana en este caso haga una cierta acción inicialmente ¿cuál va a ser esa acción inicial? va a ser obtener de la base de datos a través del servidor todos los artículos que hayan guardados ¿de acuerdo? eso es lo que va a hacer este useEffect y le diremos que hasta que no tenga todos los artículos que no pare de ejecutarse esa función por lo tanto aquí dentro lo que haremos será establecer lo siguiente vamos a llamar una función que declararemos para que esté un poco esto dividido y esté más ordenado vamos a declarar aquí una función const getArticles y esta función es la que se va a encargar de obtener los los artículos de la base de datos solo que vamos a llamar a esta función aquí aquí dentro del hook de efecto lo llamaremos ¿y qué va a tener aquí? pues esta lo que va a tener es la función get desde Axios Axios.get hacemos esa consulta url y le concatenamos a través de qué dirección obtenemos los artículos lo obtenemos a través de articles que es lo que hemos definido en el backend como es una promesa cuando obtengamos los artículos lo que haremos será modificar este este article este state a través de setArticles por lo tanto setArticles y vamos a modificarlo con esa respuesta pressData.articles así ya lo tendríamos así obtendríamos los datos y como hemos visto llamamos a esa función dentro de useEffect ahora lo llamamos dentro de useEffect para ver que funcione esto pues podemos escribir console.log y vamos a hacer que nos imprima los artículos así lo vemos en consola antes de nada y además vamos a decirle que ejecute useEffect hasta que cambie la longitud del array articles es decir hasta que obtengamos todos los datos de este modo así nos aseguramos de que vamos a obtener todos los datos ¿de acuerdo? muy bien si esto lo guardamos perfecto aquí bueno nos da un error porque evidentemente tenemos aquí no tenemos nada dentro de retool si nos vamos al frontend pues ahí lo tenemos perfecto vamos a empezar a escribir lo que seguía esa vista ahora para el retool lo que tiene que visualizarse en ese portfolio nosotros vamos a tener que cargar cada uno de los artículos entonces aquí lo más eficiente es crear un nuevo componente un nuevo archivo que será article .js y este article es un componente que se va a visualizar dentro de articles es decir cada componente article va a ser un artículo en concreto y vamos a poder renderizarlo dentro de la página articles a través de lo que sería un bucle a través de un map perfecto entonces aquí lo que vamos a hacer dentro de retool es crear un div vamos a establecer un class name ese class name podemos llamarlo publicaciones si luego utilizamos algo de estilo y aquí dentro vamos a poner un título vamos a establecer un h1 ese h1 pues vamos a establecer también un class name vamos a separarlo con un margin top 5 y se llamará artículos perfecto a continuación vamos a establecer un contenedor que es donde se van a pintar esos artículos establecemos un div con un class name que sea container y aquí dentro vamos a establecer las filas y las columnas para ese portfolio por lo tanto un div también class name y vamos a establecer fila y fila columna 1 es decir vamos a tener una columna solo si la pantalla es pequeña vamos a establecer por ejemplo para pantallas medianas que haya dos columnas y lo mismo para lo que serían las pantallas de tamaño grande dos columnas también perfecto vale aquí dentro de este container pues lo que podemos hacer también es un margin top por ejemplo de tres para que se separe del título si no igual sale muy pegado y aquí vamos a hacer lo siguiente si la longitud de artículos es mayor que cero pues vamos a visualizar los artículos es decir si tenemos artículos en la base de datos los cargamos y los visualizamos en el caso de que no tengamos de que la longitud no sea mayor que cero que nos salga una visión pantalla de que no hay artículos que mostrar en estos momentos por lo tanto aquí lo que vamos a hacer es crear una condición un if a través de jsx será articles este articles fijaos que es este state de aquí articles punto length y aquí le decimos que si es mayor que cero pues vamos a visualizar lo que serían todos los artículos y de lo contrario aquí esto sería como el else en jsx pues vamos a establecer con h3 por ejemplo vamos a poner un class name vamos a centrarlo con mxauto perfecto y aquí h3 lo cerramos y aquí vamos a poner en este caso pues no hay artículos no hay artículos que mostrar perfecto por lo menos hay un error pero porque no tenemos tampoco nada aquí de acuerdo entonces es normal pero con esto nos lanzaría este mensaje en el caso de que no tengamos artículos en la base de datos muy bien ahora y si tenemos artículos pues si tenemos artículos lo que vamos a hacer es renderizarlos y cada artículo va a ser este componente de artículo ¿de acuerdo? muy bien pues entonces nos venimos aquí y vamos a empezar a trabajar con esto vamos a coger articles vamos a utilizar map es como una especie de bucle for que me va a recorrer cada uno de los artículos perfecto vemos que ya ha salido ese error muy bien y aquí nosotros como digo vamos a recorrer artículos y a través de esta función map que genera un bucle y al generar un bucle aquí cada uno de estos elementos va a ser un objeto y vamos a poder renderizarlo y aquí tenemos que indicarle un return un nuevo return y aquí es donde vamos a visualizar el componente article es decir vamos a importar desde aquí import article esto de articles no article aunque no tenemos todavía nada ahora lo vamos a desarrollar pero lo importamos desde ese mismo directorio article importaríamos desde ahí perfecto entonces esto pues bueno vamos a llamar a su componente que es article vamos a cerrarlo y vamos a pasarle unos props uno va a ser key porque cuando trabajamos con map y le pasamos lo que sería en este caso un componente necesitamos pasarle un key unitario vamos a pasarle también el id porque a la hora de eliminar lo que sería una publicación tiene que estar comunicado con el id vamos a pasarle los datos pues por ejemplo con article data nosotros lo que vamos a hacer es pasarle cada uno de los artículos ahí está la información de ese artículo y vamos a establecer también del article para después eliminarlo lo dejamos ya preparado porque vamos a tener que eliminar el artículo fijaros que aquí lo que estamos haciendo es pasando los props los props son como parámetros que pueden tener una función para poder comunicar en este caso articles .js con cada uno de los artículos ¿de acuerdo? ahora guardamos esto y nos vamos a article y aquí nosotros vamos a empezar a desarrollar lo que sería este componente vamos a importar primero va a ser react from react perfecto ahora a continuación vamos a establecer ya sería este artículo y aquí nosotros lo que vamos a hacer es pasarle esos props esa especie de parámetros que necesitamos utilizar dentro de este componente para recoger la información vamos a poner return y a continuación exportamos el componente perfecto ahora como comento los props cuando recibimos props a través de un componente vamos a indicárselo dentro de lo que serían los paréntesis como si fueran parámetros y dentro de llaves entonces fijaros que nosotros estamos enviando key, id, article data y del article key en principio no hace falta utilizarlo porque esto es algo como interno para que esté identificado cada uno de los elementos dentro del map pero sí que necesitamos indicarle id, article data y del article porque a estos datos sí que vamos a acceder entonces tenemos id article data y del article todos esos datos perfecto y aquí nosotros lo primero que vamos a hacer es recoger esos datos es decir vamos a crear con const vamos a desestructurar ese objeto entonces tenemos título tenemos date tenemos content y tenemos autor y de dónde lo recibimos de article data fijaros que lo recibíamos desde aquí si vamos a articles fijaros que article se lo pasamos a través de article data ese prop por lo tanto recibimos esa información ahora lo que sería el formato de la fecha vamos a cambiarlo porque lo tenemos en formato anglosajón con lo que sería el año primero después el mes nos vamos a cambiarlo vamos a crear una que sería una función que podemos llamar el formato date y a la cual le vamos a pasar este dato date que recibimos se lo pasamos por parámetro y por lo tanto aquí vamos a devolver con esta función el formato cambiado podemos indicar date.substring vamos a extraer desde lo que sería la posición 8 a la posición 10 concatenamos esto es que estamos extrayendo para luego concatenarlo y que el formato de fecha sea correcto luego lo veréis aquí iríamos a 4.8 esto sería el mes dentro de la posición y después le concatenaríamos 0.4 que es el año ¿de acuerdo? esto es porque yo ya he visto el formato y sé qué datos tengo que introducir los introduciríamos estos datos de ese carácter a ese otro carácter en cada una de las posiciones perfecto ahora dentro de Retour vamos a pintar lo que sería ese artículo como tal lo que podemos establecer es una tarjeta por cada uno de los artículos establecemos div class name vamos a establecer una columna para que se formatee bien después y aquí vamos ya con la tarjeta por lo tanto escribimos div esto va a ser car vamos a centrarlo automáticamente y vamos a darle un margin button de 3 por ejemplo ahora vamos a establecer lo que sería la cabecera car header muy bien tenemos eso a continuación ya lo que sería el cuerpo de la tarjeta que será car body y dentro de bueno dentro de lo que es car header nosotros lo que podríamos hacer esto lo hemos metido ahí dentro perdón vamos a sacarlo no me he dado cuenta dentro de car header antes de continuar vamos a poner el título por ejemplo de lo que sería la publicación con un h3 vamos a llamar esto car y un title por ejemplo y aquí nosotros lo que vamos a hacer es a través de las llaves accedemos directamente a lo que sería ese valor que estamos recibiendo del bucle por lo tanto tenemos ese título ¿de acuerdo? así es como vamos a poder obtener la información dentro de body muy bien vamos a establecer el contenido pues vamos a pintar por ejemplo una etiqueta label class name esto ya el formato que vosotros queráis yo pongo label podéis poner un párrafo lo que queráis car test y vamos a indicar que esté alineado desde la izquierda text.start perfecto y vamos a indicar que se visualice el contenido de este de aquí de content muy bien tendríamos eso ahora lo siguiente que podemos hacer es que visualice la fecha y el autor por lo tanto ahí lo que podemos hacer es una especie de lista dentro de este car body o a continuación no podemos poner a continuación de car body eso ya como queramos vamos a crear una lista con class name list group muy bien lo tenemos así y utilizando esas clases de bootstrap para vermos como nos queda y un elemento de lista en este caso class name vamos a llamarlo como list puff y list group item vamos a añadirle eso perfecto y ahí dentro de lo que sería ese elemento de lista pues lo que vamos a visualizar es lo que sería la fecha por lo tanto podríamos indicarle antes de poner el dato como tal publicado el vamos a poner dos puntos y aquí vamos a llamar a format date a esa función y le pasamos date de ese modo ya nos formatea lo que sería esa fecha y a continuación voy a copiar esto porque aquí dentro vamos a poner el auto vamos a poner con esas mismas clases pues pondremos el auto y aquí cambiamos el dato por auto perfecto muy bien pues ya tendríamos eso que más vamos a añadirle el footer porque lo que podemos hacer es que dentro del footer tengamos el botón para eliminarlo vamos a crear un botón class name esto va a ser car footer vale y aquí vamos a establecer un botón class name vamos a ponerle botón botón por ejemplo danger color rojo que es para eliminar y el tamaño pequeño ptn s con eso hacemos que tenga el tamaño pequeño y el tipo va a ser en este caso botón ahora vamos a establecer un evento que sea un click que sucede cuando hacemos click y es que vamos a ejecutar en este caso una función por ejemplo del de delete que todavía no hemos establecido y texto eliminar muy bien entonces esto de aquí que sucede cuando llega click va a ejecutar esta función vamos a definirla por lo tanto aquí vamos a poner const del realmente podéis llamarla como queráis esa función y lo que va a hacer es que va a modificar del article es decir le va a pasar el id el id de la publicación que queremos eliminar por lo tanto del article accedemos a ese prop para comunicarnos con articles y le pasamos el id de la publicación perfecto claro es que ese id es el que nos está pasando también desde el mapa muy bien pues tendríamos eso ahora ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? porque esto ya lo tendríamos aquí ya tendríamos lo que es nuestra publicación perfecto pues nos vamos a articles y lo siguiente que tenemos que hacer es procesar esta información este borrado por lo tanto vamos a declarar lo que sería una función para recoger esa información fijaros que aquí lo hemos llamado como delete delete article por lo tanto aquí lo que tenemos que hacer es venimos declaramos const delete article article y esta función lo que necesita es el id que le pasamos desde article perfecto y aquí dentro lo que vamos a hacer es vamos a declarar por ejemplo una constante que sea id article para sacar el id que tiene esa publicación que queremos eliminar y podemos venir aquí a article articles en la posición id punto y extraemos ese dato ya nos queda en la base de datos el mongo de b ese id es con ese guión bajo entonces de este modo aquí vamos a tener el id del artículo en concreto perfecto ahora vamos a eliminarlo para eliminarlo utilizamos axios y vamos a ejecutar su función de delete a través de la url nos concatenamos a esa dirección delete que necesita que le concatenemos el id que está en id article claro es que esta seguida la ruta correcta para eliminar ese artículo y cuando esto suceda bueno aquí tenemos esa respuesta y vamos a decir realmente bueno no vamos a hacer uso de ese dato pero cuando esto se ejecute vamos a decirle que vuelva a obtener los artículos para que veamos los artículos de nuevo en nuestra aplicación ¿de acuerdo? pues así ya lo tendríamos fijaros que a través de esta consulta obtenemos todos los artículos y a través de esta otra eliminamos un artículo a través de su id que es lo que estamos haciendo aquí perfecto ahora para que se pueda visualizar esto nos vamos a ir a router porque tenemos que añadir lo que sería esa ruta esa ruta a artículos a este menú de navegación ¿de acuerdo? fijaros que aquí no estamos obteniendo nada no estamos obteniendo nada porque no está enlazada a las rutas perfecto entonces nos venimos aquí y vamos a establecer esa nueva ruta y esa nueva ruta va a tener un path exacto que será articles ahora a través de elementos vamos a decir que elementos tiene que cargar por lo tanto vamos a importar articles from y aquí components y dentro de components articles vale ahí ya lo tendríamos eso y por lo tanto ya podemos indicarlo aquí articles ya lo indicamos como componente perfecto ahí ya lo tendríamos eso muy bien y aquí nos falta cerrar exacto esta última etiqueta de route muy bien pues ya lo tendríamos así entonces ahora si guardamos está compilando vámonos a la aplicación y ahí estamos viendo perfecto ahí estamos viendo cada uno de los artículos esto ya lo podemos cerrar fijaos bueno este footer se nos ha separado ahora lo arreglaremos pero fijaros ahí ya lo tendríamos vamos a probar a publicar un nuevo artículo este sería el vamos a poner nuevo desde react y este artículo es el último y vamos a poner aquí el auto y fijaros que aquí lo tenemos nuevo desde react aquí lo único que no me gusta es esto de aquí fijaros que esto se ha separado vamos a ver vamos al código nos tenemos que ir al artículo porque este car footer vale lo hemos sacado fuera de la tarjeta sin querer vamos a copiarlo y lo metemos aquí y vamos a formatearlo vale ahí ya estaría dentro de la tarjeta lo guardamos volvemos al código y fijaros que ahora ya sí que queda perfecto muy bien ahora vamos a probar a eliminar yo voy a eliminar este vale y aquí vamos a ver porque me dice que no vamos a ver vale aquí me está diciendo que network vale vamos a ver que fallo tenemos volvemos a nuestro código y bueno en index.js del servidor pues no he repasado esto pero lo he guardado de nuevo y parece ser que ya funciona ya había habido algún fallo en la conexión con el servidor porque si ahora volvemos fijaros que yo ya puedo ir eliminando todo lo que serían los artículos y cuando no hay artículos me lo indica perfecto vamos a crear un nuevo artículo para probarlo un nuevo artículo esto lo podemos cerrar y vamos a guardarlo ahí ya lo tendríamos fijaros perfecto vamos a crear uno nuevo segundo artículo lo que sea escribimos y vamos a eliminarlo por ejemplo vamos a eliminar este primero bueno fijaros que nos lo va mostrando de más actual a más antiguo si eliminamos pues ahí ya vemos cómo se van eliminando perfecto por lo tanto ya nos funciona perfectamente bueno espero que os haya gustado esta lección y si nunca habéis trabajado con React pues bueno que hayáis visto un poco la funcionalidad que tiene este interesante framework y que os anime a empezar a desarrollar otras aplicaciones hemos intentado crear una aplicación entera con su backend con su conción a la base de datos con su frontend para que digáis de qué se trata pues bueno cuando desarrollamos alguna aplicación full stack aunque esta en este caso pues es bastante sencilla bueno lo dicho espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente lección muchas gracias gracias